Bob Sauer, un profesor de ciencias, encontró en su jardín el tapón de la puerta del avión de Alaska Airlines que se desprendió durante un vuelo. El viernes pasado, 177 personas abordaron un avión en Portland, Oregon, con destino a Ontario, California. Abruptamente, una puerta se desprendió después del despegue y salió volando por el aire a 16.000 pies. Sauer, de 64 años, había estado siguiendo la noticia, pero fue hasta el domingo cuando decidió buscar en su patio trasero luego de que su exesposa le dijera que las autoridades creían que la puerta podía haber caído cerca de su casa. No había ningún hoyo en el suelo, por lo que supuso que las ramas del árbol amortiguaron la caída. Sauer se puso en contacto con un oficial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en Washington, D.C. Towers recibió un medallón de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en agradecimiento por su descubrimiento. Mientras tanto, United Airlines dice que a raíz de este incidente ha encontrado pernos sueltos alrededor de los tapones de otras puertas en varias aeronaves del mismo tipo.